¿Cómo están muchachonas del día de hoy? Yo estoy muy muy contento de poder estar otro video más con ustedes y el día de hoy les traigo un review sobre un perfume que como ya estamos en esas épocas del año ya estamos entrando a Halloween, les vengo a hacer la reseña de un perfume que lleva como nombre Halloween y en específico les vengo a hablar sobre el día de hoy sobre Halloween Man así que si tú quieres saber cuál es mi opinión sobre este perfume Halloween Man, sobre cuánto dura, sobre para qué utilizarlo cuántas aplicaciones y todo lo demás, sigue viendo este video Este perfume de Halloween Man fue hecho por Jesús del Pozo y su lanzamiento fue en el 2012 esto después del gran éxito que tuvo el perfume de Halloween para mujer, lanzaron el perfume en el 2012 de Halloween Man en el diseño de este perfume es como un cilindro y maneja lo que es esos tonos morado, oscuro como que se va degradando hasta llegar a lo negro es un diseño que me gusta, es una parte que me gusta como que le da ese toque juvenil le da como esa inspiración hacia ese cambio que en ocasiones tenemos que dar hacia la noche como eso, oscuro, como está padre el diseño porque sigue tocando ese tema de Halloween por así decirlo y en la parte de arriba tenemos en color plateado junto con el nombre, lo que viene siendo la tapa y su aplicador también y en la orilla de arriba de la tapa tenemos el nombre de Halloween escrito es un diseño que me gusta, se me hace un diseño padre, un diseño bien para lo que es el mismo nombre y los colores que maneja se me hace muy bueno este perfume tiene un aroma oriental amaderado así que por ahí vamos a encontrar unas notas un poco diferentes a las que quizás estemos acostumbrados pero eso vamos a adentrarnos en un poco más adelante para eso vamos a desmenuzar este perfume principalmente comencemos con sus notas de salida en sus notas de salida podemos encontrar lo que es la mandarina, la albahaca, hojas de violeta y martini en sus notas de corazón tenemos lavanda, flor de azar del naranjo, flor de jengibre y canela en sus notas base tenemos almizcle, ámbar, vainilla y cuero este perfume lo podemos resumir como un perfume con un aroma fresco, cítrico a canela más o menos y este perfume es un perfume dulce las notas que principalmente sobresalen es el cuero, la vainilla y la canela principalmente estas tres en este perfume sobresalen muchísimo y también el aroma cítrico entonces si eres de los que les gustan esos aromas como que cítricos dulces este perfume sin duda te va a encantar este perfume está inspirado en una combinación de dos eras diferentes una es la era ochentera y la otra es a finales de los años 2000 donde principalmente estaban empezando a destacar esos perfumes como One Million o el VIP de Carolina Herrera este perfume está más o menos en esa misma categoría de estos dos perfumes de One Million o de VIP de Carolina Herrera es un toque como dulcecito como lo viene siendo el One Million o el VIP pero también tiene esos aromas cítricos este perfume va principalmente inspirado para el joven fiestero ese joven que se la pasa de antro, ese joven que se la pasa de fiesta ese joven que se la pasa ligando, coqueteando por ahí este perfume es perfecto para esos jóvenes que son como atrevidos, arriesgados que viven muchísimo de noche principalmente de hecho es como la temática también que lanza en su publicidad este perfume como ese joven arriesgado pero que vive de noche sin duda alguna es un perfume que consigue llamar la atención a distancia tú puedes alcanzar a percibir este perfume a unos cuantos metros de distancia de la otra persona que lo trae si de seguro esta persona o si incluso tú llevas este perfume y pasas a un lado de una persona seguro vas a lograr llamar la atención con este perfume porque le va a encantar y va a empezar a olerlo porque es un perfume que alcanza a olerse a distancia la duración aproximada de este perfume es de unas 6 a 8 horas todavía puede que incluso dure un poquito más de 8 horas todo depende claro del pH y de cómo te hayas aplicado el perfume de cada quien pero en el promedio si está entre las 6 y 8 horas ¿de qué edades se recomienda este perfume aplicar? entre los jóvenes de 25 años hasta las personas de 40 años porque es más o menos el mood en el que está inspirado este perfume entre esos jóvenes fiesteros, entre esos jóvenes arriesgados que están entre los 25 años pero que tampoco pasan de esos 40 años porque ya como que los 40 años ya es como ahora sí asentar cabeza por completo y este perfume va como entre medio entre esas edades de los 25 a los 40 años así que si tú tienes entre 25 y 40 años es un perfume buenísimo para ti ¿y cuántas aplicaciones de este perfume tenemos que dar? aproximadamente entre unas 6 a 8 aplicaciones en nuestro cuerpo como siempre se los digo en las zonas y las áreas recomendadas unas 6 a máximo 8 porque si aplicamos más de 8 este perfume recuerden que tiene un toque dulce y recuerden que si nos ponemos muchísimas más aplicaciones en los perfumes dulces podemos llegar a cansar nuestra nariz y principalmente lo más importante la nariz de las demás personas nuestra nariz como sea nos acostumbramos, nos vale pero la nariz de las demás personas sí las llegamos a cansar y en lugar de oler bien después empezamos a oler mal así que entre 6 y 8 aplicaciones es buenísimo este perfume ¿y en qué momentos, en qué circunstancias aplicar este perfume? este perfume está hecho para ser utilizado por la noche como les digo está inspirado en ese joven fiestero en ese joven arriesgado, aventado entonces este perfume es buenísimo para utilizarlo en fiestas en el antro sin duda alguna es un perfume que te puedes llevar perfectamente en la noche principalmente este perfume es para utilizarlo de noche este perfume es para utilizarlo de fiesta y en su aplicador, en su spray este perfume es clásico ¿y qué calificación le voy a dar a este perfume? sinceramente es un perfume que sí me gusta, sí me agrada pero no es de mis perfumes favoritos o no sé incluso si yo en lo personal llegaría a comprarlo pero le vamos a poner en esta ocasión una calificación de 8 a este perfume es un perfume bueno pero yo en lo personal no es un perfume que me agrade muchísimo y pues bueno mis muchachones eso ha sido todo por el video del día de hoy espero les haya gustado y díganme acá abajo en los comentarios si ustedes ya han probado este perfume de Halloween díganme si les ha gustado o si les interesaría conocer este perfume recuerden que está dentro de esa misma gama de perfumes como lo es VIP, One Million ese stock es como dulce, salió como en la misma fecha de estos dos perfumes así que si te gustaron estos dos perfumes quizás podrías probar este perfume no olvides que si te gustó este video puedes darle like, compartirlo, ponerlo en favoritos y así yo sabré que te gustó este video sobre reviews de perfumes tú déjame aquí abajo en los comentarios sobre qué otro perfume quisieras que hiciera un review y yo estaré haciéndolo en los próximos videos recuerda también suscribirte para que cada vez que yo suba un nuevo video te llegue hasta tu cuenta de YouTube y no te pierdas ninguno activando las notificaciones para que cada vez que yo suba un nuevo video te llegue hasta tu cuenta de YouTube en el momento que yo suba un video tú recibes un mensaje en tu celular y te vienes inmediatamente a ver recuerda también que tengo redes sociales tengo Twitter, Facebook, Instagram y Snapchat y en mi Snapchat e Instagram ahí estoy en constante contacto con ustedes y les hago dinámicas de diferentes reviews de diferentes reseñas o mejor dicho diferentes opiniones de perfumes en los momentos que yo voy a las perfumerías quizás aquí en mi canal no hago los reviews o las reseñas que tú quisieras del perfume que tú quisieras pero por mi Snapchat o mi Instagram tú me mandas un mensajito sobre qué perfume quieres que te dé mi opinión y en ese momento te estoy respondiendo cuando yo vaya a las perfumerías y lo huela y lo prueba y te diga qué me parece así que no olvides seguirme en mi Instagram y en mi Snapchat recuerda que yo soy JM Montaigne nos vemos a la próxima good luck